Música 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 Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon PEDRA LOKE Perfecto, a sincronización otra vez ni caso, osea esto es increíble Chicos, bienvenidos a este pedazo de serie que es que es una absoluta locura, primer capítulo en mi canal si no lo habéis visto los anteriores os tenéis en el canal de Pachi y Oedi y bienvenidos chicos otra vez a este canal, volvemos con esta increíble aventura contad un poquito que pasó en el capítulo anterior porque hubo mucho, pero que mucho show. Una palabra, show Yo creo que lo debería decir Oedi, que es el menos perjudicado Para nada estoy tildiado con eco porque en un solo movimiento, me mató a un Bulabi y a un Sidot que me estaba haciendo full desenrollar tirando cartas, osea fue una barbaridad, vayan a verlo vayan a ver, la serie está haciendo una locura Ir a verlo porque fue espectacular y hoy no tengo ni idea de lo que ocurre porque este juego yo ni me acuerdo, así que Yo tampoco Lo primero que hay que hacer es empezar con la ruletita de putadas que estrenamos en el episodio anterior y ya fue mucho show, así que venga, ruletiña Oedi por favor La giro Dale, dale Sin miedo Ya saben las normas Ya saben las explicaciones Ya no hay que explicar nada No hay más No te la puedo creer No te la puedo creer ¿Qué es? Suma y sigue Suma y sigue Vamos Como esta bala Como esta bala Aquí ahora tiramos el orden Tiramos un dado el orden Y chicos, esta es Si salgo yo de primero me sumo una muerte si me muero un poque Si el segundo suedi se suma dos Le pasa a J se suma tres A eco se suma cuatro Y así sin parar ¿Cómo, cómo, cómo? Repite, repite No he entendido muy bien la... O sea Yo creo El primero que sume muerte suma una Y luego se le pasa a otro Claro, vamos en lista El segundo dos El tercero tres Cuarto cuarto Y si el cuarto cae a mí me volvería a tocar cinco si me cae un Pokémon O sea, muertes Es una barbaridad Por tres, por cuatro Por cinco Así sin parar ¿Pero eso es al final del capítulo o es en cada vez que te caiga? No, 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 cada vez que te muera uno Cada vez que muera uno Perfecto, chicos Esto sumado a las cartas que vamos a tirar Nada, chicos Mucho show O sea Que si ahora te toco una carta de matar el Pokémon rival Ya se empieza a sumar a partir de ahí No, porque no suma muerte No, no Tiene que ser muerte directa Sí Uff Ay, como quieren cadenar Como quieren cadenar Vamos Tira un, yo que sé Un número aleatorio o algo No, pero yo empezaría esto directamente con El primero que le muera un Pokémon es el que empieza Y le suma una muerte Y después el orden ¿Cómo hacemos? A la derecha O sea, como los ojos del reloj Sí, sí, sí No, en vez de Yo diría que en vez de orden fueran los que vayan cayendo en el episodio Es decir Al primero que le caiga un Pokémon cuenta por uno Al siguiente que le caiga un Pokémon cuenta dos Total, ¿no? Eso es El siguiente que le toque va sumando Vale Sin orden ¡Es una locura! Vale, vamos a tirar las cartas, ¿no? Sí Voy cambiando de compartida ventana Os dejo de transmitir Perfecto Perfecto Le pongo ahí Tuki-tuki Vale, chicos Ahora vamos a tirar las cartas que ya sabéis cómo va Y a la de tres ¿Vos, chicos? Graben las cartas No sean boludos Perfecto Ahora el tres Una, dos, tres Y tres A ver qué toca Tengo miedo La mía tiene que ser épica ¡Uy! Ha rojado una épica No te la puedo creer Vale, yo no sé ni qué es esto Ay, ay, ay Es que reacciona en el momento porque hoy se la sabe toda Claro, yo me la sé Yo me la sé Yo me la sé Yo me la sé Hoy Vale Yo cancro mi carta No me encuentro Bueno, bueno, bueno Ya empieza Bueno Pero Porque me tocó Tinieblas ¿Qué es eso? Uy, ¿cuál es eso? Canjeo un objeto Para mí O sea, me genero un objeto Pero tenemos que estar de acuerdo todos Vale Me la puedo canjear A mí O a alguien Así que Abro negociaciones ¡Ojo! ¿Quieres negociar ya? Abrimos negociaciones Ahora sí Abro negociaciones Perfecto ¿Quién le interesa? Bueno, pues Un objeto tocho ¿Quieres hablar conmigo? Yo quiero hablar con quien sea Porque a mí la verdad Que ahora mismo Depende Tampoco es que me genere Mucha cosa Entonces yo Escucho Puede ser pacto de no agresión Puede ser cualquier cosa Eh Yo Me interesa Me interesa esa carta Me interesa esa carta Porque tengo un cubón Que le vendría muy bien El hueso grueso ¡Ojo! ¿Eso no es para Marawak? También vale para el cubón Tenemos que estar de acuerdo todos Con el objeto Sí A ver, hueso grueso Yo lo veo bien Porque es para un Pokémon solo, ¿no? Claro No está tan roto No está tan roto Vale O sea, pero ¿Qué me das a cambio? Claro Ese es el tema A todos Porque te dejamos todos ¿Cómo? ¿Quién te gustaría a cambio? A ver, algún Pokémon que te cayó Me vendría bien ¿Me vas a robar el Bulabi? ¿Ya? Robar un caído en combate Tengo a Bulabi Y a Pansage Elegí vos ¿Y los vivos? Tengo un Larvitar Tengo un Hopip Un Cubón Un Hundur Y un Azurril El Hundur Y el Larvitar No se... No se toquen Uy El Hopip lo veo bien, ¿eh? No, pero es que por... Un Poké Un Poké Por el hueso grueso Es que salgo perdiendo Definitivamente Vale, yo Esta carta puede ser utilizada Durante todo el cap Así que Si queréis Hablamos Hablamos al final del cap Se puede hablar Yo digo pacto de una agresión Si queréis negociar, ¿vale? Eco, perro Eh, nos da un huevo ahí ¿Cómo? Nos da un huevo esta tía Eco, perro No decía nada No quería que lo vieras Me cago Es que no tengo hueco en el equipo Creo, ¿no? Por eso he hablado Pero sé que aquí era Narnia, tío De verdad No hay un PC de cerca Pero chicos Una aleatoria Y a tomar por culo, ¿eh? No os peguéis tampoco, ¿eh? Es aleatorio el huevo también, ¿eh? No, no Creo que en este juego Es aleatorio el huevo Creo que no Eh, me sirve un montón el huevo Oh, la señora me dio su huevo A ti te sirve cualquier cosa ahora mismo Literal, no Eh, que estoy perdiendo la serie Respeten el trofeo Respeten la copa, por favor Nah Ah, si estáis yendo Narnia Por el... Vale, perfecto ¡Shiny! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le salió un Lil Pop Shiny? Nah, no es Shiny, ¿no? Sí, 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 sí Lo juro, salió la animación Salió la animación Vi justo las estrellas ¿Pero lo tienes ya? Sí Eso es lo malo Cámbialo, cámbialo, cámbialo O sea, captúralo y te lo quedas Es buenísimo Good Random Totalmente random O sea, la iconeta ya empieza ¿Qué hace? Nah, ya empieza la suerte de eco Joder, lo que pega Encima es buenísimo Me hago de comer un combate ¿Te comiste un combate? Sí Abre Abre Abre, es perfecto ¿Qué asco me estaría dando esta serie, eh? ¿Cuál es? ¿Qué combate es? Ojo, tres Pokémon, eh Más rip Bueno ¿Qué combate es? En el rancho para abajo todo Perfecto Me pasa por Traijabella y objetos Shiny capturado Nah, va volando Ah, aparecía Swainab en la ruta Swainab No, buenísimo Un Mammoth Wine ¿A quién le pongo el mote del Shiny? Esto es muy épico Al mismo que lo tenía, tío Ya, pero no me acuerdo quién era Este es el problema Así que se lo pongo a otro Eh, se lo lleva Prodigy O ya le puse a Prodigy No sé Prodigy Perfecto Enorme Prodigy Un Shiny Un juego misterioso Chavales Antes de que entren a combate Voy a canjear una carta A ver Uy, 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 uy Se lo come él y nos canjea carta Sí Y tengo sed de sangre Uy, 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 uy Así que No, la garra rápida es buenísima Echo, por favor Anda abriendo el equipo No, no Le va a matar un poke Sí Le va a matar un poke Sí Sí, sí, sí Tengo sed de sangre A ver Uy, ese Shai No, no A ver, ¿qué tal es elfombra? Mostrame elfombra A ver los datos de elfombra Eh, se abre el huevo Se abre el huevo, eh ¿Ya? A ver Pero este capítulo, ¿qué es? Es caos absoluto Shiny huevo Combate O sea, este combate Que harta de todo Estamos Estamos cada uno en una ¡Ojo! Es random Es random Es que tiene algo random El huevo tiene algo random No sé si son los pocos Sí ¿Qué ataques tiene ese Tortug? Porque tengo La carta de desintegración ¿Qué es eso? ¿Qué es? Por todo un episodio Te borro El ataque de hoja afilada ¿Qué? La madre que te trajo Bueno, tiene absorber Ese Tortug Va a pegar Muy absorber Bueno, es un ataque especial, eh Cuidado Cuidado Bueno Bueno, que peguen esos ¡Oeddy va full a por esto! Voy full focus Bueno Los espero Vamos a abrir el huevo Yo ya lo he abierto Perfecto Yo no tengo huevo Perfecto Sí, el huevo de mi Bunny Se lo lleva Frank El huevo Perfecto Está mi nabo y mi huevo Perfecto Excelente Bien monetizando El video de Eko Vale Ojo Hay que comerse este combate, ¿no? Sí, pero espera Carbaña Ojo Carbaña Gold Mega sharpido, eh Ah, o sea Que ustedes van a tener un sharpido Un bunny looks Y yo me voy a comer un Caterpie Puede estar Bueno, espera A abrir el huevo Claro, yo no tengo huevo Así que yo voy al combate Directamente como Eddy Y Y lo abrí después, ¿no? Y lo abrimos después Vale, pues este Carbaña se lleva el mote de azul Grande azul Grande azul Pues a pegar Pachi, Pachi Espera Uso carta Uso carta Uso carta Uso carta Uy, uy Uy, uy Dice Pachi Espera Uy Uso carta ¿Por qué no tendría La de contratar? A ver Tengo una carta Que se llama Cuerpo maldito El usuario Que la canjea Escoge un movimiento A elección De un Pokémon De otro De otro usuario O sea A elección De un Pokémon De otro usuario Y este queda Anulado O sea Elijo yo un ataque Y te lo anulo O sea Para todo el capítulo ¿Es por todo el capítulo O es por un combate? Creo que es por un combate A ver No me jodas Tío No me jodas Tío No me jodas No pone nada Es épica Tío Cuerpo maldito ¿No hice duración? Todo el episodio Perfecto No lo pongo Hay un problema De gestión mío Debe ser Por un combate No todo el capítulo Todo el capítulo Es la otra La desintegración Vale Pues entonces Por un combate Vale Qué más nulas Vaid Vaid Sí Pedazo de perro Pero qué mierda Tío Espera Me la puedo guardar No Ahora ya está Ah Ya Carta a la mesa Perfecto Vienes a por mí ¿No? Vale Vale Arrieditos somos Arrieditos somos Ya se están creando Enemistades Me gusta Y lo peor Que Guillén Con Pong También pega Hermano Qué malo Que es el árbitro No saca Nada Y lo falla Defense Curve Oye ¿Qué pasó en la ruleta De putadas? Ya se me olvida Es verdad ¿Cuál era la putada? Suma y sigue Suma y sigue Suma y sigue Nadie le cayó nada Aún Nadie le cayó nada Aquí sí puede jugar La estrategia Porque Sí, sí Puedo matar a uno Puedes matar a uno De primero Para después ¿Sabes? Sí Cuidado Demasiada estrategia Demasiada estrategia Yo creo que Estás ahí En su cabeza Era espectacular Ojo Cuida Muy fácil Los combates La verdad Que vais volando ¿Qué es eso? Garra ¿Qué? Garra rápida Yo la llevo ¿La llevas ya puesta? Que lo cojo Sí O sea ya tracardeaste antes Como tracardeo Tú o Eddy Sí A ver ¿No te tuviste que ir al PC A dejar un Pokémon, no? ¿Pudiste coger el huevo directamente? Siempre el lado positivo, tío Hay que verlo Bueno, claro A ver si con suerte Me sale un lindo Pokémon Un slacking de primeras así ¿Pero dónde? No pido mucho No pido mucho Me preocupa que Pachi ya tiró carta Jota también Yo también Y Eko no Yo no Me preocupa mucho Ah, ya, ya, ya No te preocupes Luego la uso No pasa nada La mía es más divertida aún Es que las vuestras Mucho más Joder No os preocupéis Tengo mucho miedo ¡Para! ¡Huevito! Huevito, a ver qué me sale A ver, el huevito Imagina que me sale el Orbitar Yo me genero un Metagross De una Así Te lo juro Te lo juro Cuidado, eh Un tiro ¡Oh! ¡Qué manto bueno! Buenísimo Para el primer gimnasio Hay que hablar, hay que hablar, eh Es por amistad No, no, no No, no, que va a ser por amistad, crack Es por estadísticas Nivel 20, crack Por estadísticas Pero bueno, bueno O sea, puedes poner las estadísticas Como quieras O sea, un game on top Con intimidación Cuidado, eh ¡Oh, cambio! No puedes poner las estadísticas Como quieras No te equivoques De momento Va a evolucionarlo, coño Diego va a evolucionarlo, joder A ver Como querer puedo Si no ¿Algo me salió? Firme, firme, firme Firme, firme, firme Modesto Tidfast Malo en ataque Perfecto Malo en ataque Perfecto Va con Wave ya tiene Está loco Fake out y va con Wave Bueno Ahí está Lo tenemos ¡Ojo el huevo de eco! Vamos a ver Minabo y mi huevo A ver qué sale de mi huevo A verlo Vamos para allá ¡Growdon! Otro shiny, ¿te imaginas? No, por favor Sería increíble La Arbitar Queda cancelado Y... ¡Oh, es bueno! ¡Bolita! A ver Es una pelotilla de hielo Que no está mal Es Phil está bien Hostia, World Rain Está bien Pero tengo ya mucho agua Está bien World Rain Está bien De nombre lo voy a llamar Pelipper Porque hay uno que se llama Pelipper en los miembros Así que... Grande Pelipper El Pokémon complejo de otro Ey, es Phil está bien Está bien Está rico Está mal El problema es que evoluciona tarde Pero... Sí Está bien Bueno Bueno Combatimos contra este Que es muy obligatorio Sí, sí, dale Sí, venga Vamos, vamos Vamos No sé por qué me suena Que era doble ¿Cómo? Ala, perfecto Sí O, Dios te sabe el juego de memoria Vale Me lo sé Si es doble, uso mi carta ¿Cómo? No me la conto No, no, no No abras No abras, Pachi No abras Que no lo vea Que no lo vea Que decida Que decida A ver, tiene tres Pokémon Tiene tres Pokémon Nice Ah, no Simple, simple Vale Un Beedouf Hostia, Beleta Ojo el Beedouf, eh Ojo el Beedouf, eh Ojo el Beedouf Va a ser Beedouf Va a tener algo agua Y yo tengo al árbitro Adelante No, no, no Eh... No sé si usar mi carta No, no la voy a usar Yo cambio rápido Por las dudas Pachi volando Fue crítico, fue crítico Fue crítico Ya, ya lo sé Ya lo sé Fue crítico Rizzo Defens Tampoco sé si es Beletero, eh Pero... Uy, desenrollar Rizzo Defensa ¿Cómo va a empezar a desenrollar este demente? Cómo me huele a desenrollar A mí también, a mí también A mí también Miedo me da La caje Hundur Bien Intimidado Intimidado Perfecto Sí, intimida, intimida ¿Vais volando? ¿Puede ser? Sí Julio Volando Yo curé con posiones, la verdad No te voy a mentir Ah, volando Ah, me quema Perfecto Hundur Ah Indimidación Oye, se han pegado poquito, eh Las cosas claras Es la acu... ¿Cómo? Ah, tengo manqui No, no, pero es flaking Flaking chain, chicos Placaje Bueno, vale, no hace desenrollar Perfecto Hermano, necesito un ataque roco-tierra con la arbitrar Es una pinga Lo vas necesitando, ¿no? Como aguanta, ¿no? Vale Es que no lo toca a Hundur Le puedo hacer solo mordisco y se tiró tras rugidos Hundur Vale, Hundur, a ver, perro Con intimidación Me paraliza Me paraliza Yo me la voy a jugar un poquito Agarra rápida, tío, increíble Ah, te la jugabas un montón ¿Llamas con waterpulls? ¿Pero qué dices? Increíble ¡Uy, un pese, tío! Lo confundo Y lo confunde, se va a pegar Lo de las conetas de sentido, tío Eko, te agradecería Eko Ya empieza, tío Y se golpea Me amargó el versus, de verdad, tío Eko, te agradecería que tienes un poquito de show, por favor Me amargó el versus Me va a amargar el tetraloque, tío, de verdad Es increíble la econeta, chicos No pasa nada Qué asco Flipando La econeta va volando Amnesia, el slaco No sabemos lo que hace el slaco, ¿no? Amnesia Se acaba de tirar Amnesia, el mío Yo sí, Eko, pero no te lo voy a decir ¿Qué sube? Me parece bien Amnesia defensa especial Ah, bueno Pues menos mal que cambie, la verdad O sea, me estás ayudando todo a despedir de boca Trach O cambie, o cambie Tranquilo, tranquilo Persecución Volando Ahí va ¡Uf! ¡Uf! Le quito muy poco, ¿eh? ¡Uy! ¡Nada! ¡Qué fácil este juego! Volando Cuidado, Eko, que va a sufrir un poco Cuidado, ¿eh? Sí, igual lo paso mal Sun Attack Por si acaso Todavía me sigo pensando La carta de Pachi Todavía me sigo pensando La del hueso grueso Me tienta Me tienta ¿Eko la va a usar? ¿Eko va a usar su carta o qué? Yo en el siguiente combate lo usamos Pero ya está No hay más combates, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Sí Hombre que sí entra uno Perfectamente entra uno Siempre hay un combate más Siempre ¿Esta no nos cubre? ¿El Audi no es este o algo? No, no, no Esa acá No, es la chica La que está al lado del Herdior ¿Cómo? La que está al lado del Herdior te cura Ah, yo yendo al centro Pokémon como un boludo Perfecto ¿Este? La al lado, la de la gorra Hubiera sido espectacular que quiera combatir Lo estaba pensando Como quiera combatir, dejo la serie Hubiera sido muy buena Voy a curar yo también Hubiera sido Y le damos al último Bueno Hay combate obligatorio contra el joven chat, ¿no? Efectivamente Me la agarras con la mano ¿Tu nabo o tu huevo? Mi huevo Mi huevo ya se abrió Venga, vale Pues hala ¿Entramos este? Sí, ¿no o qué? Venga, vamos a darle ¿Es obligatorio? No Bastante Un poco más salvaje Perfecto Un sidehack Oh, sidehack era buena Pero esto no es ruta, ¿no? No Confirmamos que no es ruta Es la misma, la misma Es el rancho Tres Pokémon También A ver Sidehack A ver qué tiene Sidehack Ah Bueno Eco, no vale cambiar de Pokémon, ¿eh? Eh, no, no voy a cambiar Eh Uso mi carta La carta se llama Sin ojos ¿Cómo? O Eddie O Eddie supongo que sabrá cuál es Ah, vale Sí Y es que este combate Hay que hacerlo Con los ojos cerrados Solamente una persona Otro usuario Hostia, qué locura Me quiero poner a llorar Increíble Me quiero poner a llorar ¿El combate entero? Sí El combate entero Es el combate entero O hasta que muera uno Y se ha tirado Apache ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el que va ganando junto a mí Así que Hostia, escucha Escucha la jugada La jugada maestra Mira, como se te caigan cuerpos El que está a tu otro lado Creo que soy yo No, no, el siguiente Sí, sí Bueno, da lo mismo El que está al otro lado Que es el que más se lleva Se jode Pero a ver, atención O sea Os puedo decir Quiero decir Ataco y digo En este turno quiero cambiar Pokémon aleatorio ¿No? O completamente a ciegas A ciegas A ciegas Te podemos guiar Si te quedas atascado en algo Así que nada Vale, me voy a tapar los ojos Perfecto Ahora te lo estoy escuchando ahora Bueno, pero es durante todo el combate O hasta que se le muera uno Lo que pase antes Pone Ah, las dos Lo que pase antes, es verdad Es verdad Lo que pase antes Nada, me las conozco Full Uy, yo estoy combatiendo ya Perdón No, qué bueno Qué hopip Joder El recurrente, chaval Hermano Detrás recurrente lo maté Soy un hopip Lo reventaste Es increíble Celebralo porque no piso cortar esta parte Perfecto Perfecto Venga, pues yo voy atacando ya Perfecto Va a ser puro show de Pachi Este combate Exactamente Water gun Espérate, espérate Ojo, ojo Nah, es como te lo tanquea Ah, que vos también tenés bullet seed Ah, pero el tuyo no mata Excelente El mío no mata Disable Disable Ojo Micarta La misma Hostia Hostia Tei whip Venga Pachi A dar el show Nah, me encanta esta serie La verdad A ver, lo tienes bastante fácil Te lo diré O sea, por el sonido Puedo guiarme, ¿no? Claro Sí, claro Obviamente Tápate Bueno Ah, pero espera Los controles y todo Espera Claro Está el jodido Espera A O sea Solo quiero saber Vale, esto es A, esto es B Vale Vale Nah, vas a retroceder a todo lo que se mueva Vale Lo sabe perfectamente Lo controla Ha quedado esto Sería una pena que tenga que escuchar Y nosotros estemos hablando Sobre los gritos de los Pokémon Claro, exactamente Silencio Escapé Uy, uy Claro, es que es una putada Se lo va a pasar El cabrón No ve nada Crítico Casi me matan a Alex Por poco Hermano, basta de los críticos Basta de los críticos, por favor Oye, salgo Sí, creo que lo maté No lo sé No lo sabe Ah, que no sabe a quién tiene delante Ah, muy bien Esperad, que perdí las teclas ahora No voy a mirar la pantalla, os lo prometo No estoy mirando el juego Solo quiero mirar la tecla Esta carta es un show Esta carta es God Ahí que va Quiero en la miniatura La cara de Pachi Así tapado ¿Cómo? Ojo, que se subiera aquí ¿Qué pasa? Ojo Madre mía No, te lo puedo creer No te puedo creer lo que acaba de pasar En la pantalla de Pachi Es increíble Hostia Nada, Pachi va a tirar de eso todo el rato Nada bueno Nada bueno Nada bueno Nada bueno Va volando Nada bueno ¿Nerfeamos? 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 Ah, lo maté ¿Nerfeamos? ¿Le queda uno? Te queda uno Echo voy a ir a por ti Hijo de puta Voy a por ti Echo Estás muerto Vamos Oeddy yo a por ti Nada, no gana esta serie nunca Full focus Me voy a la vida Me estoy grabando enemigos a cada capítulo En el siguiente me toca a mí Nah Va volando Nada, cuidado eh Cuidado ahora En el siguiente turno A ver O lo mata No, buen Oh, puede ser clave Puede ser clave No me lo puedo creer En serio Puede ser clave ¿Muere? No se sabe Está viendo Está viendo No, no, no Ojito con ver Buah, ya está descolocado Uy Está intentando huir ahora mismo Sí Quiero cambiar el Pokémon Pues otro a la derecha Está igual Estoy Decidme Estás huyendo Estás huyendo Claro Ahora arriba En pelea Así es atacar, ¿no? Sí Me la pela, voy a atacar, tío Claro que sí Me la pela, me la pela Uy, uy, uy Uy, uy, uy Nah, es increíble Ese Pokémon está roto Ese Pokémon está completamente roto Está rotísimo ¿Me lo pasé ya? No No Si le pega No, no, calla, calla Calla, Betty Que lo escuche todo bien Uy Crítico 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 Nah, va volando Va volando No, espera, espera Lo pasaste Nah, sí, se lo pasó Se lo pasó Nah, qué perro Me quemó, hijo de puta Sí Te quemó Flinchaste como tres veces Escucha En el primer turno Te ha bajado la defensa Y tenía placaje Tío, no me toque loco ¿Pero qué era? ¿Qué Pokémon era? Un Ponita Un Ponita ¿Y el otro? Un Sai de aquí Un Puchina Un Puchina Nah, Guillén está loco, eh Es que pensé en hacer Eh... Pound Porque pego con Stab Pero dije, no Me la juego a flinchear Sí Por acá me acuerdo Que nos van a dar un objeto interesante ¿Qué es eso? Siguiendo por acá Por la hierba esta Eco, eco ¿Sabes el meme De la vas a pasar mal? Prepárate, eco Bueno Entonces Abro Negociaciones Pero, espera, espera No, lo hiciste Cambiando de escena Lo has hecho muy bien ¿Qué da? Lo hiciste cambiando de escena Vale, espera Pero, no, que Él ya está en la mesa, tío Volve todos Venga, va Y di, abro Ok No Para, para, para Estamos dos en escena Diferentes Pachi Por favor Estoy borracho No me hagáis editar esto, por favor Qué gracioso Pero es que Es que no sé ni cómo editarlo Bueno Abro Negociaciones A ver, antes de nada ¿Alguien le interesa esta carta? ¿La del objeto? ¿O solo a Eddie? Creo que solo a Eddie Yo estoy bien A mí A mí Un hueso grueso Me vendría bien Pero a cambio Un poke Me parece Too much A ver La cosa es Tú te vas a llevar la carta Luego Ya decidiremos Qué objeto te llevas A ver Tendrá que decidir El objeto él ¿Cómo es esto? No, no, no Esa decisión popular No, pone que tienen que estar de acuerdo Los demás Claro Hay que estar de acuerdo Pero no que lo elijen Exacto Sí, sí No, si no Pachi Quédate vos la carta ¿Sí? Vale, me genero unos restos Tranquilo Sí, claro No, pero a ver Yo estoy muy en desacuerdo Y un scarf también Si te parece Con restos Sí, es fácil Sí, claro ¿Qué me genero? ¿Una poción? Dull Sparks Restos ¿Quieres también Yo que sé Una Choice Band? ¿O qué quieres? Estamos recién en capítulo 3 Exacto Para mí Una Citrus Berry chiquita Pañuelo seda Pañuelo seda No Eh Gafas de sol Las pequeñas Las pequeñas La de pegar más con Siniestro Las gafas de sol Sí Para pegar Con el Doomspass Que me lo voy a llevar yo Con el objeto y todo Perfecto Sí, sí, sí Yo firmo Antes que te lo lleves lo mato A mí me parece bien El pañuelo seda O las gafas de sol Ambas me parece bien Como quiera Que decía J A ver El pañuelo seda Es demasiado ¿No? Es lo mismo Es lo mismo Pero para tipo normal Me parece bien O sea Pero haría más Por el Stab Pensaba Pensaba que era la Scar Nada, nada Vale Pues cualquiera de las dos Las que tú quieras Sí, sí Me genero Gafas de sol Perfecto Se cierran negociaciones Y se cierra el juego Hasta luego chaval Sí Lo he dejado por aquí Porque mucho show Demasiado Ha habido muchísimo show Compitrenos Reventad el botón de like Ha sido un episodiozo Con cartas Como todos Todos van a ser así Todos van a ser así Las putadas no se han hecho efectivas hoy Ha sido el tema de las muertes No ha habido ninguna Por desgracia Pero Habrá El juego Aumentará de dificultad Y cada vez las cartas Van a ser más duras Así que dejad en los comentarios Todos los retos Todas las cartas Que se os ocurran Que os leeremos Y aumentaremos la dificultad Chicos Así que Sin más Reventad ese botón de like Y nos vemos En el próximo episodio En el canal De Jotita Chao Chao